La campaña de descacharización finalizó el día de ayer, por lo que la Secretaría de Salud de Yucatán agradeció la participación de los ciudadanos. Se informó que se recolectaron 480 toneladas de cacharros y recipientes en los que el agua podría acumularse. De igual forma, la Secretaría puso a disposición sus canales oficiales, así como un correo electrónico para dar seguimiento y brindar atención a los lugares rezagados. Para estos días, el trabajo estará a cargo del Ayuntamiento. ¡Gracias!